¿Qué es la letras de mi país? Hola S, ¿cómo estás? ¡Feliz día! Feliz día, Nati, exactamente. Te saludo ahora en vivo, no te pude saludar antes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todo muy bien, muy bien. Y como decías hace un ratito, el tema de hablar y de hacer gustar las letras para que vayan, para que corran a la biblioteca y vayamos conociendo otros autores. Bueno, Simone de Beauvoir. Tremenda escritora, tremenda... Bueno, feminista, ella no quería que la llamaran feminista. Gracias. 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 De hecho muchas cosas no todas estas mujeres pioneras no se han sentido cómodas del todo en la etapa que vivieron, no? группo de compared al ¿no? where to go? aquí episode. stromi cha m jakby. Владisla. edIX Before I went on, oh네요. Esa pasión complicada en su época porque justamente siempre estaba mirando un poco más. Y eso fue lo que le trajo problemas, pero también estaba esa cosa de doble moral que ella siempre decía lo mismo, las mujeres no vamos a hacer, ¿qué me hizo? Recuerdan mucho cuando hablamos de Virginia Woolf nosotros acá, ¿no? La mujer nunca va a ser libre hasta no tener independencia económica. Entonces decía, bueno, estudien, vayan, luchen, hagan, participen de las luchas. Hay un premio que se entrega a partir del 2008 que tiene que ver con eso. Se llama el premio Simón de Beauvoir a las mujeres libres. Y no solo es reconocimiento porque abarca muchas aristas y es para mujeres de todo el mundo, sino también es económico, que es lo que ella buscaba. Por supuesto que también está esa parte del morbo que todos conocemos, que el año pasado se comenzaron a vender las cartas que ella tenía con sus amantes, que tanto Sartre como ella adoptaron a sus amantes como para el legado, porque había un pacto entre ellos, entre ese amor necesario o contingente, como le decía Sartre, vos sos mi amor necesario y los demás son contingentes, no te preocupes. Pero cuando hubo que poner la firma que ellos no se querían casar, él adoptó a su amante y ahí le dejó todo su legado. Comienza una puja económica y ella dijo, bueno, yo voy a hacerlo lo mismo. Yo también voy a adoptar a mi gran amiga, que en ese momento no se podía decir mucho. Dice, le dejo todo mi legado. Y comienzan esta serie de reconocimientos impulsados por estas dos fuerzas. Y hay no solo plazas, puentes, asteroides, sino también está este premio, que por supuesto la deja como ella merece, ¿no? Porque hoy en día, lo acabamos de decir también nosotros, se la reivindica, se la cita, pero hay una gran lucha detrás, hay mucha piel dejada. Y es una autora también entre guerras, que no es menor, ¿no? Nati, ¿cómo fueron los últimos años de vida de Simón? Perdón, no te escuché ese. ¿Cómo fueron los últimos años de vida de Simón? Los últimos años fue, ella sufrió mucho la ausencia de Sartre, a pesar que decía que no había sido su amor, sino que había sido Carl Salzman, y se dedicó a documentar todo lo que ella había ido dejando. Porque si bien ella intentaba publicar, se la censuraba, se habían quemado mucho sus libros, ella comenzó a rescatar, y ya había dejado de dar clases, pero de todas formas comenzó como, le dejó eso a Silví, su amiga, y que como decíamos recién, también su gran compañera de vida, le pidió eso, que documentara, y eso hizo que hoy en día estemos viendo estas ediciones que estaban totalmente censuradas, ¿no? Yo quiero leerte un poco cuando conoce a Sartre, que es muy interesante. Bueno, o sea, a mí me gustó mucho su vida, me pareció fantástica, porque era, pensemos que se cruzó con Cortázar, que se cruzó con Pizarnic, en esa ebullición de ese mayo francés. Ella dice, a ella le gustaban las mujeres, pero cuando lo conoce a él, se enamora. A partir de ahora la tomo entre mis manos, me dijo Sartre al anunciarme mi admisión, porque él fue el que decidió que ella entrara, y le dijo, sí, vos sos muy inteligente, yo te quiero a mi lado. Le gustaban las amistades femeninas. La primera vez que lo vi en la Sorbona, llevaba un sombrero, y conversaba con aire animado con una estudiante grandota que me pareció muy fea. Pronto le desagradó, se había hecho amigo de otra más bonita, pero llena de complejos y con la cual no tardó en disgustarse. Y ella dice, hablábamos de un montón de cosas, pero particularmente de un tema que me interesaba entre todos, yo misma. Cuando pretendían explicarme las demás personas, me anexionaban a su mundo, me irritaban. Sartre, por el contrario, trataba de situarme en mi propio sistema. Me comprendía a la luz de mis valores, de mis proyectos. Y ahí entendemos un poco de ese germen, diríamos, que permitió que estuvieran 50 años juntos, con sus vicisitudes, con sus pactos, con sus cosas. Pero eran un tándem perfecto, tanto como para el afuera de Francia, como para el adentro. Y gestaban cosas muy interesantes que hoy en día, como dijimos hace un ratito nosotros, se siguen sintiendo, ¿no? El complemento en una pareja, ¿no? Y quién no ha pasado vicisitudes en tantos años juntos. Ha sido fantástico traer a Simón de Beauvoir hoy, Nati. Agradecerte, como siempre, esta elección tan finita de los autores, autoras que traes, porque realmente vale la pena conocer las historias de vida. Te siguen en arroba divina guión bajo social, Nati, ¿no? Exactamente. Y yo les quiero recomendar este libro, que es esta novela, que hoy en día está muy de moda el tema de la autoficción. Bueno, esto es espectacular para que ustedes tengan una especie de introducción. Ya se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente la autoficción lo que tiene son esos elementos, no solo propios, sino también esos atajos que los autores a veces tomamos, como para hablar de nosotros mismos. Y está buenísima para que ustedes puedan ir corriendo a la biblioteca y la puedan buscar. Fantástico. Linda, linda recomendación. Nati, gracias como siempre. Que tengas un lindo día hoy, el Día del Amigo. Pásala bien. Besote y que te lo pases hermoso como vos te mereces. Y un beso a todos los que nos miraron. Dale, gracias Nati. Linda semana. Besote. Chau, chau.